Ocaña sin hambre, en tiempos de crisis. Azucap TV San Jorge te sirve para ayudar, para compartir, para ser solidarios. Nuestro personal recoge tu apoyo y lo hace llegar a quien bien lo necesita. Ocaña sin hambre. Bienvenidos a Ocaña sin hambre, el espacio social donde estaremos contando historias, visibilizando necesidades y sobre todo promoviendo la generosidad de ustedes, nuestros televidentes. El día de hoy, nuestro programa está cargado de dos grandes historias. Una de ellas es la entrega de la gran nevera que fue donada a la Fundación para Jaime Luis y otra en las circunstancias en las que se encuentra el señor Dagoberto debido a una enfermedad que lo aqueja. También les contaremos los recorridos que realiza la Fundación Ocaña sin hambre por los diferentes barrios de nuestra ciudad, haciendo entrega de aquellas ayudas gracias a quienes se vinculan a esta iniciativa social. La Fundación Ocaña sin hambre desde sus inicios se ha caracterizado por cubrir las necesidades de aquellas personas más vulnerables. Dentro de su razón social, se ha convertido en agente promotor de generosidad, ya que es ésta la que hace posible cumplir la misión de ayudar. La comunidad ha sido partícipe de todas las acciones que se emprenden desde la Fundación. Se convierten en los protagonistas y quienes se llevan todos los créditos de los gestos de gratitud que se reciben constantemente. Este colectivo de personas se ha comprometido con quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad. Día a día son muchas las historias que conocen y son ellas las que se convierten en la razón de ser de la Fundación. El corregimiento de Aguas Claras ha sido epicentro de Ocaña sin hambre para hacer la entrega de aquellas ayudas. Uno de esos casos puntuales es el de la señora Oneida Navarro y su hijo Jaime Luis, el joven que se ha robado el corazón no solo de quienes hacen parte de la Fundación, sino de todas las personas que al día de hoy siguen contribuyendo para el mejoramiento de su bienestar. Como una acción heroica, hace un par de meses la señora Oneida donó la silla que requería una niña para poder movilizarse. Desde entonces, Ocaña sin hambre pactó realizarle la entrega de una nevera que se hacía necesaria en su vivienda. Esa silla se gestionó a través de todo el trabajo que viene realizando Ocaña sin hambre con un caso que conocimos en el corregimiento de Aguas Claras de un niño llamado Jaime Luis, que también sufre de lo mismo que tiene la niña Luisa Estefanía. Vimos que la señora Oneida tenía una silla que era la que estaba necesitando en su momento Luisa. Entonces nos dimos a la tarea de hablar con la señora Oneida para que ella hiciera esa donación. Y nos vimos con la sorpresa de que ella muy amablemente y con el corazón abierto nos dice que sí, que qué rico darle esa oportunidad a esa niña, que sí la podía disfrutar. Ya que el niño Jaime Luis, pues por sus condiciones físicas, ya no lo podía hacer. Como ella la necesitaba, la doné con amor y cariño. Sí, y más que yo no esperaba la sorpresa esa porque yo la regalé y sí no esperaba nada. Sí, y me siento orgullosa de que sí, que la pueda disfrutar. Ocaña sin hambre es una fundación que se ha caracterizado por visitar a esas familias que más lo necesitan. Sí, dentro del recorrido y gracias a Dios nos trajo hasta acá, hasta el corregimiento de Aguas Claras, donde identificamos el caso de Jaime Luis, el cual desde un principio, desde que conocimos el caso, nos dirigimos acá, lo visitamos, hemos hecho varias visitas y pues hemos también identificado las necesidades que han tenido. Y pues gracias a los televidentes, a los usuarios que todos los días nos ven y creen en nosotros, en todo el equipo de trabajo de la Fundación Ocaña sin hambre, pudimos lograr, lograr que uno de nuestros televidentes se conmoviera con el caso de Jaime Luis y pues nos hiciera entrega de esta nevera para hacerla hoy posible. Y hoy hicimos posible poder traerle la nevera a la señora Oneida que tanto lo necesitaba. Me siento con mucha alegría, porque yo cuando consigue la meje de pollo, la meje de carne, tenía que pedir el favor al vecino y eso como muy feo. Pero bueno, cuando uno no tiene las cosas, pues le toca pedirle a uno el favor. No, me siento muy contenta con la fundación esa que donó la nevera y con los telesanjorgen y todo. Yo caña sin hambre, como usted dice. Me siento muy orgullosa. La señora Oneida, que es oriunda de la vereda La Pacha, ha atravesado por diferentes circunstancias, entre esas, la enfermedad de su hijo. Sin embargo, es un ejemplo de lucha y perseverancia para toda la comunidad. Yo tengo a mi hijo Jaime Luis. No soy yo sola. Ahora, habemos muchas mamás con los hijos así. Y a decirle también a muchas, a esas mamás, que me disculpen esta palabra que les voy a decir. Que se sientan felices de sus hijos. Que se sientan orgullosos. No les dé pena con los hijos, sacarlos, para que ellos se divierten, para que ellos espejen la mente. Yo no veo yo conmigo antes de la pandemia. Yo los llevaba a Ocaña, los llevaba aquí a Aguas Claras, a Misa. Pero ya no puedo nada hacer lo mismo. Y que sigamos adelante, porque sí, que somos una luchadora y una guerrera, porque no nos apenemos de los hijos. Porque Dios nos regaló a sus hijos así. No son hijos, son angelitos que Dios nos regaló a ver qué valentía tenemos nosotros. A sus 44 años de edad, en su rostro irradia felicidad, gratitud, pero sobre todo aquella lucha constante. Para ella es un sueño cumplido poder tener una nevera. Me ha cambiado mucho la vida, porque ahí tengo mi nevera, para que yo le metí pollo, carne, una bolsita de leche, algunas fruticas. Así, muchas cositas que yo guardo ahí para mi hijo. Me siento, para qué, dijo, no esperaba esto. Me siento contenta, feliz. Mira, esta nevera, sí, para qué, dijo, tengo una alegría muy inmensa. No esperaba. Esto, bueno, esto para mí es una bendición de Dios. Yo nunca en mi vida, nunca en mi vida ha tenido yo, yo nunca, tengo 44 años, nunca había tenido una nevera hasta hoy. Y sí, padre, las gracias a los buenos corazones y a todos los de San Jorge, y yo espero que me sigan colaborando. Con agradecimiento se enaltece la labor que realiza la Fundación, la misma que se ha puesto a la tarea de brindarle el acompañamiento desde hace unos meses atrás. Al mismo tiempo, pide a los buenos corazones, no se olviden de ella ni de Jaime Luis. Muchísimas gracias a esa persona, que el Señor la guarde y le dé mucha vida y salud. Y a todos ustedes también, y a todos ustedes también, y me siento muy orgullosa. Y me siento, para que, digo, muy bendecida por Dios. Darles mil, mil gracias a toda esa gente, los que van a portar un granito de arena, a los de Tele San Jorge, y todos los comerciantes que no me han dejado sola. Me siento orgullosa, me siento feliz. Para nosotros como integrantes y todos los que pertenecemos a la Fundación Ocaña Sin Hambre, es muy gratificante, es una satisfacción enorme que sentimos cada día, cada vez que tenemos la posibilidad de llegar a cada una de las familias y hacer estas entregas a través de todas las personas que hacen sus aportes y que creen en Azucate de San Jorge y en la Fundación Ocaña Sin Hambre. Entonces, para el equipo de la Fundación es satisfactorio y es una satisfacción enorme. Para la Fundación es sentido de satisfacción poder mejorar las condiciones de vida de muchas familias, gracias a la contribución de quienes han depositado su confianza en esta bonita labor social. Como esta historia, son muchas las que se conocen en los diferentes recorridos y asimismo, son muchas las gestiones que Ocaña Sin Hambre realiza para brindar un mejor bienestar a quien lo necesita. Una de ellas se conoció en el barrio Las Vicentinas, donde reside Dagoberto Calderón con su esposa, Leydis Carrascal. Desde muy niños han compartido varias experiencias de vida, lo que dio paso a que conformaran un hogar lleno de amor y sobre todo de muchos hijos. Desde niños nos conocimos nosotros, estudiamos juntos y luego pues formamos el hogar. Cuando éramos jóvenes, él tenía 22 años, yo tenía 17. Y empezaron a llegar los hijos y bueno, tuvimos siete hijos, seis hembras y un varón. Dagoberto se dedicó al comercio y Leydis a velar por el cuidado de su hogar y sus hijos, aunque también realizaba algunas labores que le generaban un sustento. El trabajo, el amor y el estudio eran los factores que conformaban su hogar. Él trabajaba por cuenta de él, o sea, era comerciante. Y yo pues esto, trabajaba como ama de casa, o sea, todo lo más, de vez en cuando por ahí yo trabajaba así, haciendo limpieza. Y mis hijos pues estudiando. Sigue estudiando. Cuando estaba muy joven pues él trabajaba en el campo y después me puse al comercio. Como de los 30 años para adelante me puse a trabajar con comercio. ¿Qué tipo de comercio? Llevaba mercancía de aquí de Cúcuta para Rubio, pues yo ya vivíamos en Venezuela. Y de Venezuela para Cúcuta. Los quebrantos de salud iniciaron un par de años atrás, cuando a Dagoberto le diagnosticaron quistes en uno de sus riñones, de los que se especulaba ser una patología hereditaria, como si no fuese algo que realmente afectara su salud. Él continuó desarrollando sus actividades diarias sin ningún tipo de control médico. Y luego le diagnosticaron a él la enfermedad de los riñones, esto hace como unos 15 años. Él se dejó porque tenían un solo riñón quistes, luego el doctor ya cuando... Él nunca tuvo un seguimiento, porque el médico le dijo que eso no tenía cura porque era heredado de la mamá. Que era por la mamá. Entonces él se dejó así, él siguió su vida normal, comía lo que fuera, o sea, de todo y él nunca se cuidó. Uno dice que es por la mamá, otro dice que es que, bueno, era que yo tomaba demasiada leche, queso y mortaje la comía. Y de eso también produce estos quistes, son quistes. Porque yo, mis hermanos, hay otra, una sola que murió también ya que tenía eso, del resto ninguno. Yo soy el mayor, 11 hermanos y el mayor soy yo. Y ninguno tenía eso, hasta solo yo. Pasaban los años y a él no se le presentaban dificultades de salud. Sin embargo, y de forma inesperada, se le empezaron a hacer visibles las consecuencias de no recibir atención médica. Cayó en cama y perdió el conocimiento. Desde entonces su vida jamás volvió a ser la misma. No, así fue la vaina de hierba y esa vaina. Es lo que yo, y ya empecé a ponerme amarillo, amarillo y mucho vómito. Yo no comía. Ya empecé a hincharme, ya no orinaba bien como era antes. Pasaron como 12 años después de que el médico lo vio, que le diagnosticó la enfermedad. Y entonces cuando ya esto se le fue avanzando, porque cuando el médico lo vio primera vez, tenían un solo riñón. Y luego cuando ya pasaron los años, entonces se le fueron multiplicando. Y ya tenían los dos riñones. Entonces le dijeron que tenía que dializarse. Y él no quería dializarse. Porque la gente le metía miedo. Decía que no, que si se dializaba se moría, que eso más rápido iba a morir. Entonces ya cuando él se agravó, él cayó en cama. Y últimamente pues ya no reconocía a nadie. Ajá, entonces de verlo así tan grave y eso, pues lo llevamos a una clínica. Y ahí fue cuando yo hablé con la doctora y le dije que a él ya le habían dicho que tenía que dializarse y que él no quería. Entonces fue cuando la doctora tomó la iniciativa y lo mandó a hospitalizar. Y fue, le empezaron la dialisis. Entonces a él le empezaron este hemodiálisis. Y luego a los dos años, entonces le empezaron a colocar la dialisis que tiene ahorita. Que es este peritoneal. Tanto así, que su salud empeoró más. Ya no solo eran los riñones, sino que otra enfermedad se tomaba su cuerpo sin poder levantarse de su cama. Su esposa no tuvo otra opción que tomar las riendas de este hogar y formar su propia microempresa. Él se fue complicando porque ya después le diagnosticaron diabetes tipo 2. Esto también, pues le empezaron a salir las úlceras esas y no pudieron detenerle esa enfermedad. Y ahí está. Él fue empeorando poco a poco y entonces ya lo último pues no pudo trabajar. Y pues yo me sostengo con esta venta de fritos. Yo soy la que trabaja allá en la otra calle. En la calle del otro lado. Yo me levanto a las 6 de la mañana. Y empiezo a prepararlo de los fritos de una vez. A cocinar algunas cosas. Luego, este, a curarlo a él. Voy al supermercado a comprar lo que se necesita para el día. Y prepararle el almuerzo, el desayuno, el almuerzo. Y luego de que ya yo hago eso, pues entonces me pongo ahí sí a preparar los fritos. Y en la pura tardecita, pues ya es la limpieza. A limpiar la casa y a organizarle a él allá para conectarlo a la diálisis. Debido a la diabetes en su cuerpo, han empezado a aparecer unas úlceras que han afectado su movilidad. Ahora no solo requiere atención para su problema de riñones, la diabetes. Sino que debido a estos granos, como lo define su esposa, se hace necesario una mejor atención. Cuando él las tenía pequeñitas, porque antes le salían, eran pequeñitas. Entonces, pues yo le echaba lo que, cremita, esto, le tapaba con su gasita y eso. Y ahí iba con sus úlceras, pero pequeñitas. Y él caminaba y todo. Pero después, cuando ya de repente ya fue avanzando la enfermedad, entonces le empezaron a crecer. Ya le salían úlceras grandes. Y hace poco, hace como dos meses, que fuimos a Cúcuta, que lo tuve hospitalizado. Luego lo trasladaron para allá. Y entonces le hicieron un cateterismo en las dos piernas, porque él tenía las venas tapadas, tenía trombos en las venas. Y le hicieron esos exámenes allá en Cúcuta, en la clínica de Duarte. Y luego que regresamos de allá, entonces él se reventó en grano por todos lados. Y ahí fue cuando le salió la úlcera, esa grande que tiene en el talón. La úlcera, pues tengo como dos años, algo así. Que empezaron a salir, pero grave, grave ya un año. Que ya no puedo hacer nada más. La primera me la curaba, pero ya la última no. De todos sus padecimientos, este es el que mayor consecuencias le ha generado. La amputación de uno de sus dedos y el mismo proceso para realizarlo con su pierna derecha, le han generado una ruptura en su vida. A ello, sumado el no saber qué sucederá exactamente con su salud. Un poco dicen que es la azúcar, otro que es la circulación, otro poco que es calcificar las venas, ni ellos mismos saben. Yo he estado hospitalizado seis veces y prácticamente me mandan igual para la casa. Este, le amputaron un dedo de una manita. Tiene también granos en los otros tres dedos. Y esto, y la pierna, pues el médico dijo que había que amputarla también. Pero él no quiere, él no quiere amputarse la pierna. Casi siempre está en chorro porque él no puede tener, no puede colocarse ropa. Por lo mismo, porque no, por las úlceras, él no soporta, no soporta la ropa. ¿Y para bañarlo? Para bañarlo, pues, todo él se sienta en un banquito de estos y, y con la, se llena un pote para que el día ahí saque agua y él se baña solo, pero yo estoy pendiente que no se vaya a caer y eso. Todo es costado de la arriba, de la rodilla. ¿Y esta que hacía esa planta? Pues, la verdad que es complicado. Yo, a lo último, ya que no pueda más, pues me tocará, porque qué voy a hacer con ese dolor. Yo tengo que estarme inyectando todo el tiempo y dicen que yo mismo me estoy matando porque la inyección me jode para los riñones. Y tengo cangrena, pero de la suave, no es gaseosa. Que la gaseosa es la que mejoraba. Entonces, en realidad, pues yo, cuando me llevan al baño, yo pego gritos, yo digo, está que me doy un doctor que me quite esa pierna, ya, ya, ya. En esta historia, y como en muchas, la negligencia por parte de la CPS también se hace evidente. Dagoberto requiere de unos cuidados y ciertos elementos especiales para mejoramiento de su salud. Y al día de hoy, aún sigue en la lista de espera para que esta entidad autorice el acompañamiento médico domiciliario que necesita. Le pedimos al médico domiciliario que nos enviara una enfermera para que le haga las curaciones y que le den todo lo que él necesite para eso, porque, imagínense, nosotros somos de bajos recursos. Y para estar todos los días comprando guantes, comprando gasas, comprando todo lo que necesita él para curarlo, pues, imagínense, complejo. Entonces, estamos en eso, esperando a ver si nos envían la enfermera. Ledy considera que no ha sido fácil. Su lucha se convierte en el día a día. Trabajar, ver de su esposo, de su hogar, son labores que tarde que temprano terminan por agotar a una persona. Ella, como mujer guerrera, continúa en la batalla. Es fuerte porque, o sea, yo a veces me canso bastante porque, imagínense, todo un día y todos los días, porque no puedo parar porque si un día no trabajo, pues, al otro día ya no tengo plata. O sea, que yo voy así, hago lo del día, lo de gastar, los gastos del día. Ya estoy como acostumbrándome porque, imagínense, esto, él tiene tiempos que no puede caminar para llevarlo a las consultas médicas. A mí me toca pedir un taxi que pare aquí en toda la puerta para subirlo, llevarlo a la clínica y allá, pues, correr y sacar una silla de ruedas para entrarlo a la clínica. En realidad, el trabajito que ella tiene, pues, no es mucha la ventaja porque pagamos arriendo, servicios y toda esa vaina. Y ya estoy que está para arriba, pues, buscándome medicina y esté llevándome a los médicos, son 10 mil, cuando es para la clínica. Entonces, es bravo. Más allá de su situación económica, la prioridad para esta familia es la salud de Dagoberto. Contar con la asistencia de la EPS y también lograr adquirir, a través de la ayuda de la comunidad, un caminador para que él pueda realizar sus actividades por sí solo. Lo que más necesitamos nosotros en este momento es atención para él. Por ejemplo, que manden, me aprueben esa enfermera que estamos esperando, que le den a él todo lo de las curaciones, por ejemplo, las gazas, los guantes. Bueno, que ella traiga todo lo que se necesita, ¿no? Si la envían. Y también para él, pues, una andadera. Una andadera para que él se pueda sostener porque él no se sostiene de pie. Y, pues, es difícil para mí porque yo tengo que levantarlo y yo no tengo tanta fuerza para eso. Entonces necesitamos eso para urgente, para que él, para que él se pueda valer por él mismo. La fundación, gracias al llamado de la comunidad, se acercó hasta su vivienda para identificar las necesidades de esta familia. Al mismo tiempo, que poder emprender a través de su misión como enlace para brindarle el acompañamiento necesario. Le agradezco mucho y que no me dejen de olvidar o que me ayuden. Ojalá que quieran volver a mí con platica, sí, porque para todo el año se gasta plata. El equipo de trabajo de Ocaña Sin Hambre invita a todas aquellas personas que quieran aportar para poder brindarles un apoyo a estas familias. Se comuniquen a los números de teléfono 301-257-41 o al 318-521-3492 o que se acerquen hasta las instalaciones de Azucapte de San Jorge. Con el don de ayudar, la fundación Ocaña Sin Hambre sigue apostando a mejorar la calidad de vida de muchas personas. En esta oportunidad, visitó varios barrios de la ciudad de Ocaña para cubrir la necesidad alimenticia que aqueja a varias familias. Su recorrido inició en el barrio Colonias de la provincia, donde el equipo, con toda la disposición, asume los retos de transportarse hasta las diferentes viviendas, sin importar el lugar, el clima y la hora. Luego se dirigieron al sector llamado La Zaranda, para reiterar el apoyo a familias que en varias oportunidades se han visto beneficiadas por esta iniciativa. Saliendo de allí, la próxima parada tuvo lugar en el barrio Galán Parte Alta, en el que las necesidades no cesan y se requiere de toda la comunidad para ayudar a mitigar esta problemática. El barrio El Carmen y Las Vicentinas también recibieron la visita de la fundación, con la que se busca siempre contribuir a la mejora de su bienestar. Y así hemos llegado al final de Ocaña sin Hambre, pero recuerde que usted es protagonista en este espacio y que seguiremos promoviendo su generosidad para continuar ayudando a quien más lo necesita. Hasta la próxima. Ocaña sin Hambre En tiempos de crisis Azucap TV San Jorge te sirve para ayudar para compartir para ser solidarios Nuestro personal recoge tu apoyo y lo hace llegar a quien bien lo necesita. Ocaña sin Hambre Música Música